Cuentos de hadas españoles Pero iba a encontrar algo mucho más valioso ¡Qué grande y brillante! Me pregunto cuántas comidas puedo comprarme con esta piedra El mendigo corrió a ver a su amigo que trabajaba para el Shah en la cocina real ¿Dónde has encontrado eso? En la orilla Oye amigo, me has ayudado mucho Entiendo que no puedas darme más comidas gratis ¿Cuántas comidas crees que podría comprar con esta piedra? ¿Piedra? ¡Es un rubí estúpido! Esto podría cambiarte la vida Llévaselo al Shah inmediatamente Y oye, pide dos vasijas grandes de oro a cambio de ese rubí Dos vasijas grandes de oro ¡Sí! ¡Eso como mínimo! ¡Has entendido! El mendigo siguió el consejo de su amigo y fue a ver al Shah El Shah se sorprendió Nunca en su vida había visto un rubí de ese tamaño ¡Te daré tres vasijas de oro a cambio de ese rubí! ¿Aceptas? ¡Oh! ¡Tres vasijas de oro! ¡Señor! ¡Es el mejor día de mi vida! El mendigo cogió sus tres vasijas de oro y se fue ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy valioso! ¡Se lo regalaré a mi hija en su decimo octavo cumpleaños! ¡Estoy seguro de que le traerán mucha suerte! Guardó la piedra en un baúl grande Y lo cerró bien con llave El día del decimo octavo cumpleaños de su hija El Shah fue a coger el rubí Y nada más abrir el baúl ¿Quién eres tú? Señor, soy... ¡Guardias! ¡Un ladrón! ¡Me has robado mi valioso rubí! ¡Entrégamelo ahora mismo! Señor, ¿qué ladrón se robaría a sí mismo un rubí Y se encerraría en un baúl? Su rubí ya no está Y esa es la verdad No puedo devolverle su rubí Ocupo su lugar Soy el príncipe rubí Y os pido que no me preguntéis ¿Cómo ha pasado esto? ¿El príncipe rubí? ¡Eres un ladrón! ¿Crees que será tan fácil? Pierdo mi valioso rubí ¡Encuentro a un hombre en mi baúl! ¡Y no se me permite preguntar cómo! Correcto Entiendo vuestro problema, señor Pero pase lo que pase No puedo deciros de dónde vengo ¡Oh! ¡En ese caso! Entonces no me dejas otra opción Como te he encontrado en un baúl en mi palacio Harás lo que te diga ¡Ahora eres mi criado! Sí, señor El Shah quería ejecutar al príncipe rubí Pero no podía Los ojos serenos del príncipe Y su voz apacible Le dificultaban al Shah ordenar esa ejecución Pero seguía furioso Por haber perdido su valioso rubí El Shah obligaba al príncipe A hacer trabajos extraños Como la jardinería Y la limpieza del palacio Pero el príncipe nunca se quejaba De hecho Usaba cada tarea Como excusa Para acercarse a la princesa Se había enamorado Perdidamente de ella ¡Ese! ¡Es el ladrón! ¡Cómo se atreve a robármelo! ¡Ay! ¿Qué hago con él? ¡Un momento! ¡Tengo una idea! Al día siguiente Llamó al príncipe ¡Oye! Vive un dragón En las aguas persas ¡Lleva hundiéndome Barcos meses! ¡Eso ha afectado mucho A nuestro comercio! ¡Coge mi espada Y defiéndenos de ese dragón! ¡Es una orden! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Es una locura! ¡Sí! A vuestras órdenes, majestad Pero necesitaría una flauta La tocaré para sacar al dragón del agua Y llevarlo al bosque ¡De acuerdo! ¡Pero eso no te ayudará! ¡Es tan peligroso en la tierra Como en el agua! Pero es la única manera De cumplir vuestras órdenes, señor No puedo introducirme en el agua El Shah aceptó ¿No puedes entrar en el agua? ¡Qué clase de príncipe eres! ¡He enviado muchos valientes guerreros A luchar contra ese dragón! ¡Nadie ha regresado! ¡Encontrarás el mismo destino que ellos! ¡Ho, ho, 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 ho! El príncipe cogió su bote Y llegó al bosque Fue a un gran lugar despejado Justo en el centro Y se preparó para llamar al dragón Fuera del agua La tierra temblaba al aproximarse el dragón Cuando el aire se hizo más caliente El príncipe sabía que el dragón estaba cerca El dragón bajó a toda velocidad Pero el príncipe no se movió Y con un rápido movimiento de mano Te perdonaré la vida Pero prométeme que nunca hundirás más barcos Ni causarás problemas, nunca más El príncipe Rubí regresó a palacio Todos se sorprendieron al verlo Majestad, he hecho lo que me habéis pedido El dragón nunca regresará Eres un príncipe muy valiente Estoy impresionado, hijo Ahora te creo No sé quién eres Ni de dónde vienes Pero respetaré tu deseo De no volver a preguntártelo Dime, ¿qué quieres? Te concederé tu deseo Señor, me he enamorado de vuestra hija Con permiso Me gustaría pedirle que se casara conmigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me has ganado con tu valentía! Si quiere casarse contigo, ¿quién soy yo para impedírselo? La hija del Shah también estaba impresionada con el príncipe Aceptó inmediatamente casarse con él La princesa era una dama gentil Amaba profundamente a su esposo Los dos pasaban los días felices cuidando de su reino Pero una gran pregunta siempre preocupaba a la princesa Mi amor, no sé nada de ti ¿Quién eres de verdad? Por favor, dime de dónde vienes Por favor, no me preguntes eso Nunca podré decírtelo Cuando te lo diga Me perderás para siempre La princesa se puso muy triste Amaba a su príncipe Y quería saber todo de él Una vez, estando sentados al lado del océano Intentó preguntárselo otra vez Una vez más El príncipe se entristeció Y le rogó que no le obligara a contestar ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo saberlo? Por favor, por favor, dímelo Sabes que te quiero profundamente No puedo verte sufrir Si quieres saberlo Te diré quién soy Soy... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Devolvedme a mi esposo! Los guardias reales buscaron por todo el océano Pero nunca encontraron al príncipe La princesa se culpaba a sí misma Todos intentaban explicarle Que no era culpa suya Pero no escuchaba ¡No! ¡Mi estúpida pregunta! ¡Me lo arrebató! La princesa no pudo soportar la culpa Y cayó muy enferma Acudieron muchos médicos a tratarla Pero no funcionó nada El Shah estaba muy preocupado por su hija Pero un día una sirvienta Entró en la habitación con una extraña noticia ¡Su Alteza! ¡Su Alteza! Vaya, hubo muchas luces en el océano Ayer de noche Los genios bailaban Fue precioso ¡Qué tontería! Los genios no existen Vete Pero lo vi Llevaba el rubí brillante en la cabeza Y... ¿Has dicho rubí? Sé que no creen genios, pero... ¡Me dan igual los genios! ¡Llévame a ese lugar! Esa noche, la princesa y su criada se ocultaron Tras los arbustos del bosque cerca del océano Esperaron hasta que oscureció Y de repente, vieron luces que volaban desde el océano Las luces de repente se transformaron en preciosos genios Y en hombres diminutos Poco después, apareció el rey del océano con sus hombres Llevaba una capa de oro Y sostenía un cetro en la mano Enseguida empezó el espectáculo Los genios bailaban Y los hombrecitos le mostraban sus trucos al rey Pero a la princesa no le importaba todo eso Su mirada estaba fija en el hombre que permanecía de pie junto al rey Nunca podría olvidar esos oceánicos ojos azules El amor de su vida estaba allí de pie Como una estatua ¡Ah! ¡Mi príncipe! Y la princesa hizo algo muy valeroso Se cubrió la cara con un velo Y salió de su escondite Bailó entre los genios Se movía tan maravillosamente que todo el mundo enmudeció ¡Maravilloso! ¡Por ese baile! ¡Pídenos lo que quieras y te será concedido! Su majestad Soy la hija del Shah Esposa de mi príncipe Rubí Que está junto a su trono Por favor Por favor devuélveme a mi esposo Es lo único que quiero Al rey le contrarió esta petición Y regresó a las aguas Y se llevó al príncipe con él ¡No! ¡Espere! ¡Oh! ¡Princesa! ¡Mire! La princesa corrió hacia la orilla Allí estaba su príncipe Antes de entender lo que pasaba El océano habló ¡Te la devuelvo! ¡Pero no olvides cómo lo perdiste! ¡Sé inteligente! ¡Oh! ¡Mi amor! Todo el reino celebró el regreso de su príncipe La princesa fue más inteligente desde ese día Nunca le preguntó a su esposo Por el mundo bajo el océano Estaba feliz de estar con él La princesa amaba profundamente a su príncipe Rubí Y vivieron felices para siempre Lo que la gente le时ó Oh! ¡No! ¡No! ¡Itsó! Gracias.